Cucho, quiero que le des un encargo a Camila de mi parte. Bueno, dile que busque los títulos de mis acciones y los tenga en la mano. Cucho, dile a ese señor que en mi casa no se habla de negocios mientras se come. Que para eso le he pagado su educación para que tenga buenos modales. ¡Cucho! Chalo, dice la señora, mi tía, tu mamá, dice que es de mala educación hablar de negocios en la mesa. Dile a esa señora que mala educación es meterse en asuntos ajenos, así sean de su hijo. Dice tu, Chalo, tu hijo, dice que también es de mala educación meterse en los asuntos de los demás. Dile a ese señor, si así se le puede llamar, que mientras esté en mi casa, todos los asuntos que aquí se tratan son de mi incumbencia. Ja, ja. Dice que ja, ja. Cucho, contése el teléfono. ¿Aló? ¿Cómo? Sí, cómo no. Chalo, es para ti. ¿De parte de quién? Dice que de parte de quién. De parte de... 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 ¿De quién? De Marcela. Señorita, en esta casa estamos almorzando. Y en mi casa no se acostumbra a hablar mientras se come. Disculpe, buenas tardes. ¡Mamá! Escucho, dile a este señor que no me levante la voz. Chalo, dice la señora, tu, tu, tu mamá, tu tía, tu tía, tu auxilio. ¡Mamá! ¡Mamá! Y ya! Gracias.